Le damos la bienvenida a la consejera del IEM, a Sandra López-Bringas, que nos hace favor de exactamente, pues, explicarnos qué es lo que está sucediendo ahorita con el tema de la elección de Atlautla. Vamos a hablar de eso. Muy buenos días. Bienvenida aquí a la cabina de Cadena Azul Radio. Muchísimas gracias, Alejandro Naim, por invitarnos a este espacio de Radio Escuchas, de Sin Filtro Noticias. Les agradecemos esta oportunidad de poder platicar con la ciudadanía del Estado de México sobre las actividades que hace el Instituto Electoral del Estado de México y, en particular, en esta elección extraordinaria de Atlautla, que se celebrará su jornada electoral el próximo 15 de mayo. ¿Por qué es extraordinaria, consejera? Sí, bueno, el proceso electoral ordinario se celebró en el 2021. Tuvimos elección de 125 ayuntamientos y 45 diputaciones por mayoría relativa en el Estado de México. Sin embargo, después de que se hacen las jornadas electorales, pues, existe una oportunidad para hacer una cadena impugnativa de acuerdo a los partidos políticos que así consideren que se habría vulnerado alguna cuestión relacionada con la equidad de la contienda o principios constitucionales de nuestra democracia. Y, bueno, en este caso, en el de Atlautla, la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral de Judicial y Federación, consideró que hubo violación de principios constitucionales relacionados con violencia política y no discriminación hacia una actora de ese municipio, lo cual fue ratificado por la Sala Superior del mismo tribunal y, bueno, nos mandataron a hacer nuevamente esta elección. Se anuló los resultados del pasado proceso electoral y, bueno, en este caso, el Instituto Electoral del Estado de México realizó todas las actividades relacionadas con el día de la jornada que va a celebrarse el 15 de mayo para que la ciudadanía de Atlautla pueda elegir a quienes integran su ayuntamiento. ¿Es el único municipio que está en esta situación? Sí, actualmente sí es el único municipio. Ya tenemos todos listos, preparados para hacer la elección de Atlautla. En términos de operativos, ¿esto qué representa para el Instituto Electoral del Estado? Es decir, en papelería y en documentación oficial. Sí, se tuvo que volver a imprimir las boletas electorales y toda la documentación relacionada con esta jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo, las actas de jornada electoral, puesto que, bueno, hay nuevos contendientes, nuevos participantes, hubo un nuevo registro de candidaturas quienes tuvieron la oportunidad de realizar las campañas políticas que cerraron el día de ayer. Ya no puede haber actos proselitistas en el municipio de Atlautla para invitar al voto por parte de los partidos políticos y coaliciones que están participando. Y, bueno, en ese sentido se tuvo que volver a imprimir esa documentación electoral. Se reutilizó el material electoral que se ocupó para la elección del proceso electoral ordinario para los 125 municipios. En el caso de Atlautla tenemos 38 casillas que hablamos de instalar. Y, bueno, que junto con el Instituto Nacional Electoral, que se encarga de la integración y ubicación de esas mesas directivas de casillas, se pondrán a disposición de la ciudadanía de Atlautla el próximo 15 de mayo. Se volvió realmente a realizar otra elección. Realmente se está volviendo a hacer una elección. Es uno de los 125 municipios que, pues, hace falta que se tenga ya a un representante. Es presidente municipal, ¿cierto? Sí, creo que sí. Es el integrante del ayuntamiento. En el caso de Atlautla, pues, está conformado por una presidencia municipal, una sindicatura de mayoría relativa y cuatro regidurías electas por mayoría relativa en las planillas que postulan tanto los seis partidos políticos como las dos coaliciones que están postulando. Y, dependiendo de los resultados de esa elección, pues, se podrá asignar hasta tres regidurías de representación proporcional de conformidad con los números de votos que tengan cada partido o coalición. ¿Cuántas casillas para este ejercicio? En este caso serán 38 casillas. El municipio de Atlautla cuenta con 22 mil, un poquito más de 22 mil ciudadanos y ciudadanos que podrán ejercer nuevamente su derecho de voto el próximo 15 de mayo. Y, bueno, pues, desde que esto empezó a conformarse como un ejercicio extraordinario, pues, empezaron a establecer los lineamientos dentro del propio calendario electoral expuesto, pues, para este ejercicio extraordinario, insisto. Pero, entonces, ¿desde qué día inició, entonces, la distribución de esta papelería, consejera, el material electoral para los presidentes de las mesas directivas de estas casillas? Sí, ya la distribución del material de documentación electoral inició el lunes 9 de mayo. Al día de hoy solamente nos falta entregar un paquete electoral que está integrado por la documentación y el material electoral a quien va a encargarse de la presidencia de la mesa directiva de Casillas. Solamente nos faltaría uno. Y a los otros 37 ya están en manos de los ciudadanos y ciudadanas que van a integrar las mesas directivas de Casillas el próximo 15 de mayo y que son vecinos y vecinas de quienes habitan en el municipio de Atlautla. En cuanto a medidas de sanidad dentro de las elecciones, ¿se va a hacer exactamente como lo vimos en las últimas elecciones? Sí, claro que sí. Bueno, todavía estamos transitando por esta pandemia de COVID-19 y como sucedió en el proceso electoral ordinario y en la elección extraordinaria de Nextalpan, se seguirán las medidas sanitarias que, bueno, están considerándose tanto parte del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral del Estado de México y que básicamente es el acceso a las casillas con cubrebocas, una sana distancia y la disposición de material sanitario, gel antibacterial, toallitas húmedas. La credencial para votar nos entrega al funcionario o funcionaria de mesa directiva de Casillas. El ciudadano la sostendrá para que se le pueda marcar que ya participó en esa elección. Es líquido indeleble. Ya se ha demostrado que no es agente transmisor de este virus. Las mamparas que se utilizan para poder hacer el ejercicio del voto de manera secreta, se quitó la cortinilla que luego... La otra de la parte trasera. Sí, exactamente se puede hacer. Y la ciudadanía de Atlauta, en este caso, puede llevar inclusive su propio marcador o pluma para poder realizar este marcaje de acuerdo a la elección de su preferencia, aunque, bueno, también se va a poner a disposición de ellos la forma en la que puedan marcarlo. ¿Dú? Perdón, ¿cuáles serán las fechas importantes? Viene, por supuesto, ahorita ya termina el tema de campañas, vienen las elecciones y posteriormente los resultados. ¿Cuáles son esas fechas? Sí, bueno, ahorita ya terminaron las campañas, como ya lo comentamos, el día de ayer, que fue el 11 de mayo. Estos tres días antes de la jornada electoral, que es 12, 13 y 14, es el periodo de reflexión en donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas podrá de manera individual razonar su voto para poder ejercerlo sin influencia de otro tipo de factores. No se puede hacer para la jornada electoral. El 15 de mayo será la jornada electoral, que se abrirán las casillas a partir de las 8 de la mañana, lo que implica, bueno, la organización, la instalación de las casillas, y los ciudadanos de Atlautla podrán ejercer su derecho de voto hasta las 18 horas. Si se encuentran electores todavía en la fila, pues se considera que todavía pueden ejercer su voto a esa hora. Ese mismo día, el listo electoral del Estado de México tendrá la posibilidad de difundir los resultados electorales preliminares, que no son vinculatorios, pero que, bueno, de una u otra forma representan la información que se obtiene desde las mesas directivas de casilla a través de la toma de una fotografía del acta que se levanta en cada una de las 38 casillas, donde se representa la información del cómputo que realizaron las funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Esa información se sube a un sistema, que es el programa de resultados electorales preliminares. La página del Instituto Electoral del Estado de México, exactamente, va a poner a disposición esta liga, pero también tenemos una lista de difusores, que no solamente el Instituto Electoral del Estado de México difunde esos resultados, sino también ellos, y la ciudadanía podrá encontrar la fotografía de esas actas de escrutinio y cómputo, y la representación o la captura de la información para que, bueno, podamos conocer de manera preliminar los resultados y, bueno, dejar claro que son resultados preliminares, puesto que, de acuerdo a la norma, a la ley, los resultados definitivos se obtendrán a partir de miércoles siguiente, que es el 18 de mayo, en donde las autoridades electorales de Atlautla tenemos un consejo municipal integrado por seis mujeres y un hombre, son ciudadanos, del municipio de Atlautla, no tienen ningún vínculo partidista, ellos fueron ratificados porque participaron también en el proceso electoral ordinario, y también están integrados o presididos por una mujer, que es la vocal ejecutiva, que es parte de la Junta Municipal y que se han encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de este proceso, específicamente en Atlautla, tenemos una Junta Municipal, una oficina específicamente ahí, y, bueno, está integrada por dos mujeres también, y, abonando respecto a la integración de la participación de las mujeres, en este caso, pues, son las encargadas de este desarrollo, y, bueno, el día miércoles, como les comentaba, pues, vamos a hacer, o van a hacer ellos, el cómputo de esta elección, y ya se tendrán los resultados definitivos de acuerdo a lo que se considera. Se viene mucha actividad, es decir, ya en una semana se va a tener ya los resultados finales y se le dará, pues, punto final, esperemos a este tema también, que ya se ha recorrado bastante. Sí, demasiado, estamos hablando de que, pues, ya los gobiernos municipales en el, en todo el estado han transitado sobre sus primeros cien días de labores y Atlautla, pues, no termina de comenzar, entonces, pues, el factor electoral es el principal, el primordial dentro de todo esto para recomponer el camino por estos detalles que se presentaron en aquel municipio. Estamos platicando en esta entrevista exclusiva con Sandra López Bringas, ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México, nuestra invitada especial de esta mañana, consejera, ¿cómo pueden los vecinos de Atlautla encontrar su casilla? Sí, claro que sí, el Instituto Electoral del Estado de México pone a disposición en su página electrónica www.in.org.mx un apartado para ubicación de casilla, nuestra credencial para votar tiene un apartado de sección electoral, son cuatro dígitos, los ciudadanos podrán ubicarlo de manera perfecta en la credencial y solamente necesitarían capturar esos cuatro dígitos en la página y bueno, ahí se va a poner la referencia del domicilio y la ubicación en un mapa de donde nos toca o corresponde ir a votar en el caso de los ciudadanos en este caso de Atlautla. Ya viene el proceso 2023 y para muchos esto pues ya está sucediendo, el Instituto Electoral del Estado de México está más que listo para la gubernatura, para el ejercicio de la gubernatura 2023, consejera. Sí, creo que sí, bueno, en el caso de la reforma que hubo en el 2020, el proceso electoral va a iniciar en enero del próximo año y con ello pues toda y cada una de las etapas que compone y corresponden y bueno, el Instituto Electoral del Estado de México pues estará atento no solamente en su caso de alguna eventual reforma que pueda existir por parte de la legislatura en el tiempo que marca la propia constitución y en su caso de los lineamientos que pueda advertir el Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora en algunos temas como el programa de los estados electorales preliminares, como los contenidos rápidos u otra normatividad y bueno, y en el caso de la normatividad interna que el Instituto Electoral del Estado de México comienza a desarrollar para poder poner a disposición de la ciudadanía todo este andamiaje electoral para poder iniciar este proceso electoral. De hecho le están metiendo ahí mucha mucha atención la legislatura particularmente sobre esta iniciativa que propone la alternancia de la gubernatura del Estado de México en cuestión de género es decir una administración seis años una mujer y la siguiente por obligación de acuerdo a esa iniciativa tendría que ser hombre y así sucesivamente consejera ¿cuál es su opinión al respecto? Digo de esto en el marco de su desarrollo profesional consejera como parte del Instituto Electoral del Estado de México como mujer ¿cuál es la opinión que le merece esta iniciativa que ya está trabajando la legislatura? Sí, bueno nosotros venimos de un proceso histórico en donde la participación de la mujer en los asuntos públicos pues no era muy frecuente y eso bueno pues se debe a muchos muchos factores pero bueno afortunadamente en nuestra actualidad pues ha venido haciéndose más amplio la participación de la mujer en esos espacios públicos a través de diversas reformas en donde pues se pone inclusive un número mínimo de mujeres que puedan participar en ciertos órganos del Estado particularmente en las cámaras de diputados locales o en la federal y bueno en el caso de las gubernaturas pues son espacios en los que se ha visto muy poco la participación política de las mujeres y bueno en este caso para poder ir incorporando mayores mujeres en este tipo de espacios de toma de decisiones que son relevantes para cada una de las entidades federativas pues bueno se ha venido haciendo muchas actividades o muchas cosas muchas desde parte de la legislatura en caso de México actualmente pues el principio constitucional de paridad de género pues debe permear en todos los espacios de toma de decisiones públicos tanto los de elección popular como los de las administraciones federales municipales y estatales y bueno en este caso son a través de este tipo de acciones afirmativas que se están haciendo de parte en este caso del legislativo que pueden abonar en esta participación mayor a las mujeres en estos espacios de toma de decisiones que en este caso pues es el ejecutivo del Estado de México Hay tiempos ya lo comentaba consejera que la propia legislatura tendría que observar en ese sentido para hacerlo efectivo dentro del próximo periodo electoral es decir 2023 ¿cuál es la línea límite para la legislatura en este sentido? Para reformas que puedan impactar en el proceso electoral del 2023 tienen evidentemente 90 días antes del inicio del proceso electoral el próximo proceso electoral iniciará entre la primera semana de enero que pues sería del primero al siete aproximadamente pues de ahí tendrían 90 días anteriores para poder hacer cualquier impacto trascendental exactamente que pueda suscitarse dependiendo de cuando inicie el proceso electoral Tenemos pendiente viene un momento muy importante para el Estado de México sobre todo en el tema electoral cosa que me emociona mucho que cada vez hay que hacer mucho más énfasis en que la gente ejerza ese voto porque no solamente es ir a una casilla un fin de semana sino que detrás de toda esa organización pues hay muchas personas que están dando su tiempo mucho dinero que también se está invirtiendo para pues ejercer ese tema de el voto ¿no? Entonces yo creo que es muy emocionante la etapa que viene ya estaremos viendo por supuesto los distintos candidatos los distintos partidos cómo se va a generar y por supuesto cuál va a ser ese pues esa maquinaria que el IEM va a tener que implementar en todo esto consejera Sí, creo que sí bueno el Instituto Electoral Estado de México de manera permanente realiza actividades relacionadas con la promoción de la participación de la ciudadanía no solamente en elecciones sino también fuera de en el caso de los procesos electorales y en este caso particular para el municipio de Atabla pues se llevó a cabo una estrategia de promoción del voto libre y razonado con actividades presenciales dentro del municipio por parte del personal del Instituto Electoral que se encuentra allá pero también bueno también derivado de la pandemia pues también nos trajo nuevas incorporando nuevos mecanismos para poder hacer esta difusión tenemos también difusión digital para poder realizar esta promoción de la participación ciudadana del voto libre y razonado se realizó también un poriferifoneo en este caso pues se permite en el municipio de Atabla por eso es un municipio que se encuentra al sur del estado también nos permitió realizar este tipo de actividades de difusión a efecto de que la ciudadanía conozca la importancia de su voto porque pues es importante pues son quienes ejercen esto y pueden determinar quién puede o no gobernar en un determinado en este caso municipio y bueno nada más son cuestiones de estas actividades el pasado 6 de mayo también se realizó una jornada municipal de promoción del voto en el centro del municipio y en una escuela de educación media superior en el que también se puso en énfasis esta participación la importancia y la relevancia de la participación de la ciudadanía de Atlautla pero también el Instituto Electoral del Estado de México puede entrar con otro tipo de herramientas en este caso una relacionada con el gobierno abierto que es el de CDIM que también se encuentra en un banner de la página electrónica en ella se incorpora información de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones que están participando en donde pues se oferta qué es lo que están promocionando cada uno de ellos también se incluye la información de qué particularmente la gente puede tener alguna duda respecto a algunos términos electorales porque bueno son luego tecnicismos y pues se brinda esta información para poder brindarle una herramienta más a la ciudadanía de Atlautla para poder tener o contribuir en el ejercicio de su voto libre e informado y que bueno sea un voto razonado también importante importante tómalo en cuenta pues ya tiene usted ahí todo el perfil la gente sobre todo de Atlautla que nos estuvo insistiendo mucho sobre esta temática ahora tienen una respuesta y quién mejor que la propia consejera del Instituto Electoral del Estado de México Sandra López Bringas para platicarlo a cabalidad yo creo que todo está más que claro ahora solamente falta la participación del otro lado del electorado de la gente de los vecinos el elector que vaya directamente a ejercer el voto porque esto ya está planificado para la cabalidad de pues el formato electoral de toda la población mayor de edad con su registro ya puede ir ya ya se ejerció un presupuesto en ello y ahora nos toca si es y nos corresponde pues ejercerlo con total responsabilidad como lo dicta la reglamentación consejera si usted lo permite estaremos recurriendo a usted para estos menesteres porque hay mucho que platicar hay mucho que comentar todavía sobre el proceso electoral que viene para el Estado de México un proceso muy importante como siempre si creo que si con mucho gusto y muchas gracias por esta invitación y bueno también comentar a la ciudadanía del Estado de México que nos puede escuchar a través de este medio que no solamente hacemos actividades en proceso electoral sino tenemos otras actividades en la página de internet ahorita tenemos dos convocatorias para que la ciudadanía pueda de todos los grupos de edad pueda participar en un concurso de fotografía y uno específicamente de crónicas electorales para personas mayores para mayores de 60 años para que nos puedan platicar ellos cómo ellos han vivido estos cambios y estos procesos electorales porque bueno a través de los años pues han vivido dinámicas diferentes y pues son dos concursos que tenemos a la vista de esta ciudadanía y pues si quieren participar están los requisitos ahí pero también el instituto hace otro tipo de difusión y promoción tenemos también un concurso de ensayo político en donde también pues ya tenemos tenemos 26 ediciones del mismo y también puede participar en temas especializados de la materia electoral en particular del Estado de México y también tenemos oferta académica tenemos posgrados tenemos dos maestrías y una especialidad en materia electoral y bueno también están abiertas las convocatorias y pues es amplia la gama de productos electorales que ofrece el Instituto Electoral del Estado de México para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra entidad federativa y es que es justo lo que mencionábamos el tema de fomentar la participación constante de los ciudadanos que cada vez haya y se despierte ese interés por realmente participar ejercer ese voto mantener los documentos actualizados que llegan las elecciones automáticamente empezamos los medios hoy actualicen sus sus cines y lo peor es que llega ese momento y ay se me olvidó ¿no? entonces y quieres ir a y quieres ir a votar y también lo peor es que luego uno se queja pero no fue a votar entonces hay que mantenerse al día y sobre todo pues estar muy pendiente de todo este tipo de contenido también que se da de esta información para estar lo mejor informado si además promoción difusión hay cultura hay educación en el marco electoral eso es extraordinario y muy importante desde fotografía es un concurso que tiene que ver por ejemplo el de fotografía tiene como temática el contexto electoral si claro que si de la participación de la ciudadanía de la mirada en la que ellos ven esta perspectiva de estos procesos electorales no solamente para elegir autoridades en este caso municipales o integrantes de la legislatura o gubernatura sino también como ellos viven el día a día su ámbito de participación somos seres sociales no solamente nos vinculamos en este tipo de espacios para interactuar con las demás personas sino también hay otros espacios en donde vivimos ese tipo de pluralidad y democracia como en las escuelas en nuestros trabajos hasta con nuestra propia familia o inclusive con nuestros vecinos y pues es una forma en la que el Instituto Electoral del Estado de México quiere incentivar a la ciudadanía para que pueda fomentar esta participación ciudadana que bueno que tiene repercusión en los procesos electorales claro evidentemente todo esto está en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México es im.org si www.im.org .mx ahí está y en las redes sociales también del Instituto Electoral del Estado de México dele follow también a las redes sociales de la consejera del Instituto Sandra López Bringas ¿cómo la encontramos consejera? en Facebook como Sandra López Bringas y en Twitter como S López Bringas pues ahí está el detalle dele follow insisto y sobre todo participe seamos responsables del marco electoral porque pues esto es de todos y todos participamos a través no solamente del voto sino de el voto del voto bien analizado bien respaldado y sobre todo acompañado de todos los elementos que el propio instituto nos va confiriendo a través del tiempo así es que pues dése una vuelta ahí por las redes sociales y por la página de internet que seguramente encontrará mucho detalle que le va a interesar así es y bueno pues también le recomiendo estar muy pendiente de las redes de Rotativo de México porque tendremos la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y por supuesto hay un video corto en Instagram si un preliminar con algunos detalles que vamos a compartir con usted en esta red social que es tan ágil tan exigente como es lo es Instagram ahí estará parte de esta entrevista la entrevista a su cabalidad si es que llegó por alguna situación o se perdió parte de esta entrevista la va a poder consultar directamente en nuestra página de YouTube en audio y video así es muchas gracias consejera por esta entrevista Sandra López brindas muchas gracias gracias Alejandro gracias a los radioescuchas y radioescuchas de Sin Filtro Muchas gracias consejera esta es su casa bienvenida siempre muchas gracias gracias a la audiencia del 95.7